Y prácticamente todo está listo para el regreso a clases, sin embargo, los docentes continúan preparándose para recibir a los estudiantes con más y mejores herramientas. Todo está listo para que niñas y niños regresen a clases con herramientas pedagógicas de calidad al ciclo escolar 2022-2023 que comienza el próximo 29 de agosto. Así lo resaltó el secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano, quien resaltó que en la víspera se realizará el consejo técnico con los docentes. Por lo anterior, las maestras y maestros continuarán con su preparación para recibir a los aprendientes con mayores herramientas y elementos. Las expectativas para el regreso a clases son altas en lo que corresponde al tema presencial, ya que los menores de 5 a 11 años se encuentran vacunados. Ahorita hay todas las condiciones y las certezas para la presencialidad. La gente está vacunada, los pequeñitos de 5 a 11 están vacunados. Entonces ahora el reto es la recuperación de los aprendizajes, la compensación de los aprendizajes. Y por eso partiremos de un diagnóstico integral de cómo llegan los aprendientes, con qué fortalezas, con qué debilidades. Y justo las maestras y los maestros se están preparando para estar a la altura de este desafío que tenemos al inicio de este ciclo escolar 22-23. En lo que respecta a la entrega de uniformes para niñas y niños de educación básica, arrancará a partir del 29 de agosto. Autoridades educativas también realizarán la entrega de libros de texto gratuito. Ya están listos, los libros de texto ya están distribuyéndose en las cordes. Le agradecemos a los papás, a los directores que se organizan para ir a recogerlos. Y el 29 se hará la entrega simbólica en la ceremonia de inauguración. Finalmente, el titular de educación pública invitó a los padres de familia para que lleven a sus hijos a clases, ya que es necesario implementar una formación pedagógica eficiente desde los salones de clases.